¿Qué es la participación de los centros educativos? Normalmente en los centros educativos el mayor error que cometemos es insistir en las mismas estrategias con alumnos que tienen dificultades y tienen una historial de fracaso. La participación en este proyecto precisamente rompió esa dinámica y permitió a nosotros explorar otra vía, que precisamente por la novedad, por el nuevo espacio, la distinta organización del trabajo, la ruptura con quizás la demasiada xerarquización que puede haber en la enseñanza en las aules, pues fue precisamente lo que llevó a que fuera un éxito al menos relativo. De hecho, la actividad y la que ellos más recuerden y la que ellos valoren más positivamente de todos los que se plantearon el año pasado con este grupo de terceros de diversificación. Los indicios que nos hacen pensar en el éxito de esta actividad, pues que me dró muchísimo en ellos la propia concepción que tiene sobre las posibilidades a la hora de plantear un proyecto desde la idea original hasta el producto final que pudieron llevar al aula y que tienen de fecho expuesto como un gran éxito personal y grupal. Notamos una subida en la autoestima, en la capacidad de tener iniciativa, de saber organizarse, de comprometerse sobre todo a un trabajo con un objetivo quizás a veces a más largo plazo que la actividad diaria de una sesión en clase.